El día de mañana, el donador del estado de Michoacán entrega el pleno y satal de artes en Endira 2018 a municipio de Purándiro, a la avanza del paloteo. Se realizó recorrido en la fiesta a la Virgen de la Soledad, esto en el barrio del Saucito. El director de Obras Públicas nos ha dado en torno al avance que presenta la obra de mejoramiento urbano en el municipio. Con un evento y una pastorela, salen a vacaciones alumnos y docentes de la secundaria Damaso Cárdenas. Entregan becas a personas con capacidades diferentes. Bienvenidos a la información del día 18 de diciembre, parte de los avances que tenemos en materia informativa. Un saludo a la gente que nos ve a través del canal 103 Presumiendo México TV y las redes sociales de Canal 2. Bienvenidos a la información, tenemos un resumen de lo que fue el recorrido con la Virgen de la Soledad. La Virgen que se encuentra allá en el barrio del Saucito y que ya por la tarde noche disfrutaron el ambiente de la Germel, la banda, el grupo musical y todo lo que fue el ambiente popular. Vamos a ser parte de lo que fue el recorrido y minutos previos a iniciar la misa. La Virgen que se encuentra allá en el barrio del Saucito y que ya se encuentra allá en el barrio del Saucito y que ya se encuentra allá en el barrio del Saucito. La Virgen que se encuentra allá en el barrio del Saucito. La Virgen que se encuentra allá en el barrio del Saucito y que ya se encuentra allá en el barrio del Saucito. La Virgen que se encuentra allá en el barrio del Saucito y que ya se encuentra allá en el barrio del Saucito. La Virgen que se encuentra allá en el barrio del Saucito y que ya se encuentra allá en el barrio del Saucito. La Virgen que se encuentra allá en el barrio del Saucito y que ya se encuentra allá en el barrio del Saucito. La Virgen que se encuentra allá en el barrio del Saucito. La Virgen que se encuentra allá en el barrio del Saucito y que ya se encuentra allá en el barrio del Saucito. Gracias, gracias. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Soledad! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Soledad! ¡Viva! Un aplauso muy corto por favor Para esta temporada en Zapatería Zapkis Tenemos las botas y botines para los niños y niñas De la mejor calidad y de moda Precios a tu alcance Visítanos, estamos en calle Galeana 107 Frente al colegio particular Porque tus peques merecen lo mejor Visítanos, Zapatería Zapkis Lo mejor en Purándiro Bien, enhorabuena a la gente del Saucito que sigue las fiestas en Purándiro Nos comentan muchos en el país De fiestas y de fiestas Pues aún no terminan y las que faltan Continuando con la información Entrevistamos al doctor de obras públicas del municipio de Purándiro El ingeniero Carlos Ramírez Chávez Nos habló sobre algunas obras de importancia de mejoramiento urbano Entre ellas, una muy importante En la comunidad de La Quemada Así como también la construcción del gimnasio de área libre La deportiva Benito Juárez de Purándiro Esta es parte de la entrevista que le damos para ustedes Sí, bueno, comentarles que Hasta algunos días atrás Ya empezó la actividad muy fuerte aquí en el departamento Ahorita estamos cerrando a marchas forzadas Con todas las obras que Que se quedaron pendientes del FISPUM De servicios públicos municipales Y las obras del FIS De fondos de aportaciones para la infraestructura social De recurso federal Del ramo 33 Del fondo 3 Y específicamente hablando de las obras de servicios públicos Pues sí, hay un gran avance considerado Solamente que de ellas no hemos podido iniciar todavía Con una que está pendiente por licitar Que es la De un Del anexo Una parte Como una primera etapa Del mejoramiento de Jeroche Pero las demás Sí, ya tenemos un gran avance Por ejemplo, hablando del Pilar En el Pilar tenemos la pavimentación De la calle De la salida a piedras anchas Es una inversión total aproximada De 2 millones 79 mil pesos Esta obra Ya tiene un avance Muy considerado Ya se está Realizando el colado De las guarniciones Para posteriormente Colocar Las losas del arroyo vehicular Y es muy importante Para la comunidad Porque prácticamente La salida De esa comunidad Del Pilar A piedras anchas Que estaba en unas condiciones Muy desfavorables En cuestión de la quemada Tenemos la rehabilitación De la plaza principal De la comunidad Son prácticamente Estamos hablando Así en términos generales Que son las dos canchas Una de usos múltiples Otra de voleibol Un corredor En el perímetro De estas dos canchas Y también decirles Que ya se está Bueno, a partir De la semana pasada El viernes Se inició con el colado De una de las canchas Entonces vamos también Un poquito avanzados ahí Vamos a manejar Un porcentaje aproximado Del 30% 40% aproximadamente En la inversión Tenemos en Un aproximado De un millón 55 mil pesos Y en cabecera municipal Estamos trabajando Con el gimnasio A cielo abierto En la unidad deportiva También ya presenta Un gran avance Estamos platicando Que ahí ya Posiblemente Rebasemos el 50% Porque prácticamente La obra Pues su fundamento Básico son los equipos Para el ejercicio Que son 10 aparatos Y prácticamente Ya se tienen Los aparatos Suministrados Y ya se tiene Prácticamente Toda la infraestructura Para la colocación Aquí hay una inversión Aproximada De 405 mil pesos En esta de la unidad deportiva No lo hemos comentado Existen dudas Que están en una zona Muy desprotegida De entre el pere Del aire Y del sol Pero nos comenta Que va a haber un breve Un pequeño Digamos Techo Si Bueno Hay que ser Pues un poquito Claros en este sentido Y utilizar un poquito La lógica Aquí la obra Está dada de alta Como gimnasio Cielo abierto Y bueno Entender que Desde ahí Desde el nombre Pues tiene ciertas Desventajas Para la práctica Del deporte En horas En horas difíciles Por ejemplo A mediodía Pues el sol Evita O es un obstáculo Como para que puedan utilizar Este tipo de aparatos Para ejercitarse Pero Considerando un poquito Esta situación Aquí con el apoyo De los muchachos De proyectos Se dieron a la tarea De diseñar Unas pérgolas Unas pérgolas Para Para medio Medrentar un poquito La asolación O los rayos del sol Que no van a cubrir Prácticamente No van a dar sombra A todo el espacio De los equipos Pero Con esto Podemos ver La posibilidad De que A futuro Con algún recurso Que pudiéramos contar Poderlos cubrir Con alguna lámina O con algo Pues que les dé Un aspecto estético Y que sea funcional Para cubrir un poquito El sol Pero prácticamente Ahorita dentro Del proyecto Y de lo contratado Básicamente Nada más Son unas pérgolas Unas estructuras Metálicas Que van a cubrir Muy poquito Pero van a cubrir el sol Guarda esos momentos especiales Con Foto Universal Foto Universal te ofrece Los mejores productos En cámaras de video Cámaras digitales Imprimimos en cualquier tipo de memoria 100% de calidad En las impresiones Contamos con todo lo que necesitas Foto Universal Calidad digital Y tecnología A tu alcance Visítanos Estamos en calle Vialonjín Esquina Independencia En el centro de Purándiro Cubrimos cualquier evento social En Purándiro Y toda la región Foto Universal Calidad digital Calidad digital A tu alcance Seguro puede tener más información De las obras que estamos esperando Para tener también las imágenes O las fotografías de dicha obra Para llevarlas a todos ustedes Esto como parte del trabajo De el Parlamento Humano Del Ayuntamiento de Purándiro En más de la información Vamos a ver una entrevista intensa Es de importancia La entrevista con la directora De la Casa de la Cultura Esto que mañana El Comerador del Estado de Michoacán General Silvano López Conejo Realizará la entrega del premio Eréndira Un premio a las artes Un premio estatal Que compite todo Todo el Estado de Michoacán Independiente en sus grupos Y que pues Lo ganó Purándiro Purándiro tendrán No recibirlo el día de mañana Nos habla la directora De la Casa de la Cultura De este premio Que sin duda Es importantísimo En materia de cultura Tradiciones para Purándiro Esto la lanza El paloteo Si claro que si De hecho pues es este Es el premio Eréndira Es la premiación Que hacen por el El premio Eréndira Que lo Pues lo otorgan A personas que han destacado En el ámbito cultural Sea de cualquier Este Índole Y aquí en Purándiro Pues nos tocó en esta ocasión A lo que corresponde a danza Este es un premio En el que Cada año Pues lo convocan Y uno tiene que nominar O sea Cada institución O grupos O el ayuntamiento O X personas Quien desea O puede nominar A las personas Que considere Que lo merecen De su localidad ¿No? Yo aquí en Purándiro Pues yo Como Casa de la Cultura Quien nominé A la Danza del Paloteo Lo hice porque La Danza del Paloteo Es muy representativa De ahora sí que De la Cultura De Purándiro Puede decirse que Es una de las que Nos da identidad cultural Nos identifica Y este Yo considero Que lo merecían Lo merecían Por la trayectoria Por Pues por todo Lo que Representa La Danza del Paloteo Para Purándiro Por eso es que Yo como Casa de Cultura Me tomé la decisión De nominarlos Este es el segundo año El año pasado También los nominé Pero no quedó Siempre Pues se abre La convocatoria Para todo el Estado De Michoacán Y pues todos Todas las personas Cada quien De su comunidad De su ciudad Nominan a las personas Que consideran Que lo merecen Hay ciertos requisitos Para la nominación Y Pero entonces Este El año pasado No quedó Y me regresaron Toda la carpeta Que yo había elaborado De Que es una investigación Que yo hice También sobre La Danza del Paloteo Y pues Tiene que documentar ¿No? Con fotos Con Con todo lo que Que tenga uno Que Este Que certifique Lo que Lo que uno está Ahora sí que representando Entonces Yo esa carpeta Pues me la regresan Cuando no queda No salen Con el premio Entonces esa carpeta La regresan Aquí en la A la institución Que la envió O que nominó Me la regresaron Entonces como yo Ya la tenía Elaborada Ya nada más Me tenía que Volver a Este Actualizar Datos Y De lo que Hicieron Durante Este año Entonces Pues Decidí Actualizarla Porque yo ya Tenía la carpeta Y la volví a mandar Y afortunadamente Pues este año Si quedó Quedaron Este Resultaron ganadores Agredores Al premio Oréndira Son tres personas Nada más Las que lo reciben Aquí como Danza del Paloteo Van como grupo O sea va todo el grupo De la danza del paloteo No va una persona Nada más que como Don Jesús Jiménez Fue el que Puede decirte Que conformó Este grupo Donde está Gerardo Zavala Ahorita al cargo De hecho Don Gerardo Pues es el representante Ahorita Del director De la danza Pero Pusimos a Don Jesús Como representante Por el Pues por su trayectoria Pues como una especie De homenaje ¿No? Por todo el tiempo Que Que él Trabajó con la danza Y de hecho Pues él tenía Ese grupo Que actualmente No son los mismos Elementos Los que ya están Ahí en el grupo Con Gerardo Pero sí Viene de ahí De O sea De la trayectoria De Don Jesús Ya son otras generaciones Pero finalmente Pues Don Jesús Fungió como representante Yo quise poner a Don Jesús Por lo Pues porque Me di cuenta Como que Se enfocaban más En las personas De mayor edad Para otorgar el premio Porque Gerardo Porque Gerardo También podía haber Participado Podía haber puesto Como representante Por su edad La edad mínima Son 50 años Creo que Gerardo Ya tiene un poquito Más de 50 Pero Este Pues se me ocurrió Este Que era Era como un homenaje Para Don Jesús Entonces fue por eso Que Que Don Jesús Va como representante Y aparece como que Él es el Él es el que va a recibir El premio De hecho Pero va toda la danza Va a ir Todo el Todos los que puedan Porque algunos No pueden asistir El día de mañana A las 11 de la mañana En el Teatro Morelos Es donde el gobernador Del estado Les va a hacer entrega Del premio Es un premio Muy importante Que Dignifica Engrandece Al municipio Que los recibe Porque no cualquiera Te digo que Todos los estados Nominan Digo todo Perdón A todo el estado Michoacán Pues cada quien Reciben muchísimas Nominaciones Entonces hay un jurado Que califica Y decide De acuerdo Al Pues a la hora Sí que a la carpeta Al proyecto Que uno presenta Y este Y mañana van a hacer Entrega de este premio Es muy importante De hecho Es para el municipio De Puro Andiro Pues lo Es un orgullo Recibir este premio Que lo reciba El grupo De la danza Pues todavía Mejor La idea era Que bailaran Que hicieran Una presentación Pero no se va a poder Porque el teatro Es muy chico Me dijeron Que ahí no se puede Incluso pues yo ya había Hablado también Con la banda De Galeana Y ya estábamos Pensando en que hicieran La presentación Pero no se va a poder Entonces únicamente Van a ir Los danzantes Que puedan Porque no todos Pueden asistir Por sus ocupaciones Su trabajo Vestidos Con el traje De la danza Del paloteo Va a estar Don Jesús Y mañana Pues gracias A la doctora Belinda El apoyo Del ayuntamiento Bueno de hecho El premio Es para todo El municipio Estará La doctora Con todo El cabildo Varios invitados Más que ella Hizo Y este Y toda la gente Que quiera asistir Pues es un orgullo Para Puro Andiro Entonces ellos Nos van a apoyar Con el transporte Para llevar A los danzantes Para allá Para llevar al grupo Y pues esperamos Que Que toda la Gente de Puro Andiro Pueda después Apreciarlo Aquí a través Del canal De TV Puro Andiro Si ustedes También Van para allá Porque si es algo Muy importante Para Puro Andiro Y yo realmente Pues me da mucho gusto Que el El trabajo Que hice Al hacer Ese Ese proyecto Porque es una especie De proyecto Para No es proyecto Más bien Es Es una carpeta De que se recompila De todo lo que Todo lo que El grupo hizo Durante todo Toda la trayectoria Del grupo Entonces yo ahí Pues investigué Investigo bastante Sobre la danza Este Me dio gusto Saber muchas cosas De la danza Que yo no sabía Y gracias También Gerardo Pues me pasó Mucha información Y con eso Pude armar la carpeta Y pues quedó Una carpeta bonita Que de hecho Hasta me gustaba ¿No? Para dejarla aquí Como un archivo En los archivos Pero pues ahora Que ellos recibieron El premio La carpeta se queda Ya en la Secretaría De Cultura Señor Felicidades Porque sabemos Que sin el trabajo De usted Toda la investigación Pues no se no Hubiera sido posible Esto que se logra Para todo Puro Ándiro Muchas gracias Gracias Igual Bien ¿Qué le parece? Pues ahí está El trabajo que dio Para lograr Que este premio Se diera para Puro Ándiro La presencia De la danza De Palotero Los autoridades municipales Y luego la presidenta Doctora Belinda Iturbia Díaz Integrantes del Cabildo Le comento lo siguiente Se nos hizo una invitación Al canal 2 Para estar presentes En la entrega De este premio Lo haremos Por todo motivo El día de mañana Dios mediante Estarán En su playa Morelia En Michoacán Alcanzando Abre las imágenes En vivo De este evento Para cubrir Este evento tan importante Que recibe El municipio Puro Anderense Con la danza Del Paloteo Es que mañana Tendremos un noticiero Para todos ustedes Continuando con más De la información Ya diferentes escuelas En sus educativas Salieron a vacaciones Otras están por salir Revisaron diferentes eventos Desde preescolares Primarias a secundarias Hoy la dama Socavenas Tuve un convivio La presentación De una pastorela Es un director El maestro Cristóbal Que nos comenta Sobre el evento de hoy Y da un mensaje Ya que van a salir A vacaciones Si precisamente Es una posada Que tenemos aquí Con los muchachos En compañía De padres De familia Les hicimos Un convivio Primeramente Donde cada uno De los grupos De padres de familia Nos traen Diferentes alimentos Como ustedes Pueden observar Aquí a mi alrededor Se ponen Todos los alimentos Y los niños Van hacia Donde más Este Les guste Alguna especialidad De lo que hayan traído Y pueden comer De todo lo que ellos quieran Al YN Definitivamente Es una actividad Muy muy bonita Además Aquí vemos Que se unen Con una pastorela Algo cómica Algo política Algo cultural Creo que es una Revoltura de todo La pastorela Es más bien Para ambientar Un poquito A los muchachos Es más cómica Este Sin dejar pasar Que este momento Este tiempo Es de alegría ¿No? Alegría Disfrutar Sobre todo El ambiente Que nos está Llegando ¿No? En diciembre Sabemos que es una Situación De convivio Más que todo Un convivio Familiar Entonces Es una convivencia Que estamos haciendo Aquí en la escuela ¿Qué le puede decir A los padres de familia A los jóvenes En este receso Que se viene Que hay convivencia Y retoman Hasta el año que entra Pues sí Definitivamente Es un buen receso Que estamos esperando Y el mensaje Que les podemos Brindar es Que convivan Padres Hijos Con todos los familiares Con todos los seres queridos Este tiempo Es Un tiempo de alegría Tiempo de amor Tiempo de festejo Normalmente Acostumbramos Dar regalos A recibir regalos Pero lo que poco Damos es Lo bueno De nuestro ser Entonces Este momento Es momento De repartir amor Amor Tal vez una palabra Muy pequeña Pero esta Nos encierra Una Gran cantidad De alegría Y bueno Todo lo bueno Todo lo hermoso Encierra esta palabra Y les deseamos A todos Una feliz navidad Y un próspero Año nuevo Y aquí los esperamos Próximamente Al regreso De vacaciones Nosotros venimos Que son de paz No soy la señora diabla Soy la patrona Así que No pongan el trato Que es lo que quieren ¿Castó? Yo creo que no nos vamos a dar No quiero tratar nada No voy a ver Nuevamente Se lo diré En cuatro palabras Íntima vez Necesitamos Diablos Para salvar Las tradiciones Para esos momentos especiales Almadí Materializando ideas Te ofrecemos Te ofrecemos Diseño gráfico Diseño de logotipos Volantes Menú de restaurantes Tarjetas de presentación Recetas médicas Invitaciones Pulseras para fiestas Lonas Vinil Playeras y gorras Regalos personalizados Recuerdos de pulandrio Recuerdos para eventos sociales Aprovecha Mil tarjetas de presentación Por tan solo 399 pesos A color Con una vista En barniz Visítanos Materializando ideas Estamos en Avenida Guerrero 66B A un lado De los autobuses TAP Aquí en Puréndiro Recuerdos especiales Para esos momentos Inolvidables Solo en Almadí Rápidamente Tenemos unas fotografías Unas gráficas El ayuntamiento Que recibe A doctora Bernardo Trube Díaz Realizó la entrega De becas A personas Con capacidades Diferentes Contando con la presencia De la directora Del BID Algunos regidores Entregando estas becas Que sin duda Son un apoyo Si no El apoyo Que requieren Si ayuda Mucho A esas personas Que tienen A esos jóvenes A esas personas Con capacidades Diferentes Y que regresaron La entrega De las becas Enhorabuena A las que recibieron Y enhorabuena Al BIF Y al Ayuntamiento De Purándiro Bien Por el día Hoy llegamos A la parte De la final De su noticiero La imagen Es más que mi palabra Recuerda Que mañana De su mañana Estaremos en Moreno En la entrega De ese premio Grandísimo Al municipio De Purándiro Esperemos A ver Imágenes Unas fotografías Del evento Y toda la información Próximo jueves En su noticiero De Canal 2 Por hoy Gracias Tras de Cámaras Fidel Arroyo Dirección General Señor Juan González García Soy su amigo Roberto Ruiz Ayanez Gracias Pero siempre Recuerda Lo más importante Pase lo que pase Pásela bien